Muy bien, arrancamos con una nueva historia de vida más, una nueva historia que se suma aquí a NTV. En este caso, vinimos a Tatumir. Tatumir. Con Marcos Rodríguez, primero que nada saludarte Marcos. Un placer, la verdad, agradecerte por el espacio, por tu tiempo. Sabemos que los turnos hoy están a full, pero bueno, es un ratito nomás que te vamos a robar. Debo una buena gracia a ustedes desde ya, un placer poder ser parte de una historia más. Y bueno, ya estaremos charlando, esto es así, hoy había turno, surgió la entrevista, así que le metimos en el medio. Pero bueno, bien, siempre hay algún turnito para meter, así que gracias a Dios es una profesión que siempre hay trabajo. Así que por más que esté dura la economía, la gente se da el lujito de hacerse un tatuajito, algún recuerdo. Por ejemplo, hoy viene una persona a hacerse la firma de un ser querido, que claramente ya no está, y bueno, lo quiere recordar de esa manera. Así que siempre hay una historia para agregar al cuento, digamos. Bien. Preguntarte, esto se llama historia de vida, pero bueno, historias debes tener en miles y anécdotas y demás que te deja esta profesión. Pero, ¿cómo arrancó esta profesión? ¿Cómo arrancó en vos el ser tatuador? Bueno, fue muy loco, debo aclarar que fue gracias a la madre de mis hijas, hoy yo ya no estoy con ella en pareja, pero bueno, sí, ella fue una gran impulsora para esta situación, así que se lo debo agradecer. Este, porque bueno, siempre dibujé, siempre pinté, y bueno, un día surgió comprar un kit de tatuaje, chino, en Mercado Libre, en ese entonces 1.400 pesos. Esto fue hace 10 años atrás, ya este año cumplimos 10 años de la profesión, así que, bueno, y así empezó todo. De hecho, ahí hay una de las máquinas, de las primeras, ya hoy son parte de un cuadro, pero en realidad fueron con quienes inició la historia. Y bueno, tatuándome mucho yo para aprender, para no estar haciendo cosas sin saber, y bueno, y practicando. Esto es una profesión que lamentablemente hay que curtirse haciéndola. No se puede aprender el manual, es más que mucha información, y después ejecutarla. Bien, alguien que hayas, si bien decís que probaste vos, empezaste a tatuar, seguramente algún don para dibujar debes tener, más que oculto, pero sabemos que muchos tatuadores, no sé, van probando, muchos te dicen patita de cerdo, tatuado, piel de naranja, lo que fuese. No, yo no, yo empecé mucho conmigo, me tatué mucho hasta que conocí las herramientas, y si bien estaban los cochinillos de India, que obviamente las amistades, claramente, sumándose ahí para hacer algún escracho en sus comienzos, pero bueno, siempre con la garantía de arreglarlo cuando uno tuviera los conocimientos suficientes. Así que así empezó todo, mucha práctica, mucho amigo, y después hicimos la página, Tatumir, y ahí empezó a caer un cliente, dos, tres, y los trabajos empezaron a salir bien, empezamos a llenar agenda, y bueno, responsabilidad, más que todo eso, viste, buena onda, tener a la gente con amor, porque cada uno tiene una historia diferente, así que, y bueno, y con responsabilidad, saber decir que no cuando venía un trabajo que no estaba a nuestro alcance, y bueno, hoy por hoy ya hacemos todos los estilos, ya hacemos cualquier tipo de trabajo, gracias a Dios, tratamos de ser responsables igual, porque obviamente hay técnicas que por ahí no se pueden aplicar por los insumos, pero bueno, muchas cosas están al alcance de nuestra profesión hoy, porque la hemos ido puliendo con este tiempo, que ya gracias a Dios, bueno, como decía hoy, diez añitos ya cumplidos. Bien, decías hoy todos los estilos, algún estilo que digas, este es mi estilo, por más que sé hacer de todo. A mí, personalmente, me gusta mucho trabajar con colores, trabajes en colores, o funcolor o colores, pero si bien sí me encuentro con todos los estilos, porque la verdad que me gustan todos, pero que disfruto más de hacer, todo lo que sea anime, dibujitos, cartoons, full color, new school, todo lo que sea con colores, es lo que más me gusta. Obviamente, pieles blancas son la bendición, no es una zona en la que tengamos muchas pieles blancas, si estuviéramos en China estaría buenísimo, pero bueno, acá somos más morenitos a la mayoría, entonces bueno, pocas veces suele venir una piel extremadamente blanca para un papel, ¿no? Esa que vos decís, sí, sí, no importa qué me digas, hoy es mi estilo para tatuarte, te voy a llevar por ahí. Y cualquier cosa que le vaya a hacer esa piel va a quedar fenomenal, porque se van a ver los colores, se van a ver los negros, todo se va a ver bien, digamos. Eso está bueno porque, bueno, en realidad se puede aplicar color en cualquier tipo de piel, eso también está comprobadísimo, y que son duraderos en el tiempo, inclusive, porque bueno, la clave es que estén bien aplicados y no lavados, para que duren, digamos. Sí, haces toda máquina o has hecho hand pocket, ¿algo? Intenté hacer hand pocket, no me encontré con el hand pocket, la verdad no es una técnica que me fascine mucho, voy más por lo tradicional, arranqué con la vieja escuela, máquinas de bobina, no uso pen, que es lo que actualmente todo el mundo usa, a mí personalmente, por una cuestión de costos, en realidad no me simpatiza mucho, porque es muchísimo más caro trabajar con cartuchos y pen, sí es mucho más cómodo, pero bueno, incrementa muchísimo el valor del tatuaje, y la realidad es que, una vez más, la economía no está como para andar cobrando mucho los trabajos, y hay que trabajar, así que prefiero utilizar productos premium, pero no cartuchos en este caso. Así que trabajo hoy por hoy, solo con una rotativa hermosa, que ya tiene su tiempo, pero estoy casado con esa, tengo siete máquinas y uso solo esa. Así que, imaginate que para mí es mi caballito de batalla que me acompaña en todas, así que firme. Bien, y hoy hacía referencia a una piel china, quizá, pero sé que tuviste experiencia en otros lados, ¿dónde estuviste tatuando? Estuvimos trabajando en Brasil, y ahí nos encontramos con la antítesis total a China, si bien hay mucha gente también muy blanca, porque no tuvimos la suerte de tatuar gente de tez clara, mucha gente de tez oscura, muy oscura. Logramos muy buenos trabajos también, fue una experiencia nueva, porque en realidad nunca habíamos tatuado, si bien acá, como nombraba, tenemos bien una tendencia morochita, en realidad ya son negros de raza, y es una piel muy, muy oscura, los trabajos quedaron muy buenos, la verdad, que un resultado muy bueno, si bien también hay muchos pigmentos de distinta calidad, preparados ya para ese tipo de pieles. Claro, sí, sí. Con respecto a lo que es, de todas que decías, arrancaste ya 10 años que vas de esta profesión, experiencia en Brasil, ¿algún otro lado que hayas ido, o ya directamente a Vietma nuevamente a empezar? De Brasil vinimos directamente acá, sí, hemos andado por Argentina, estuvimos un tiempo tatuando en Buenos Aires, acá en los pueblos cercanos también sabemos ir, sabemos ir a Conesa, Guardia Mitre, aprovechamos que por ahí hay tatuadores, pero por ahí hay pocos y buscan por ahí otro tipo de estilos, aprovechamos a viajar y hacer esos estilos. A veces cambiamos la plata, vamos y medio vacaciones, medio trabajo y cambiamos la plata, no venimos con grandes ganancias. Pero la verdad que disfrutamos de llevar nuestro trabajo a otros lados, si viene mucha gente de afuera, tuve la gente de tatuar, de la suerte de tatuar gente de Mallorca, que son de Vietma, de Argentina, pero viven allá hace un buen tiempo, así que tuvimos la experiencia de poder tatuarlo, charlar un poco también cómo era el tatu allá, los valores, era todo algo bastante desorbitante, estamos muy lejos de obtener valores como lo que hay afuera, por ejemplo, inclusive en Brasil se gana bastante bien con esta profesión porque se cobra muy bien. Acá lo que pasa es que nuestra moneda lamentablemente no está muy buena, pero bueno, la verdad que se puede trabajar igual y agradezco que mucha gente igual entiende lo que sale en los trabajos y ciegamente viene, hay mucha gente que dice, eh, tanto, pero bueno, por ahí cuando ven la trastienda, el trasfondo de lo que realmente es armar un trabajo, por ejemplo, el que pudieron ver hoy cuando llegaron, que estábamos haciendo una manguita de geometría y puntillismo, eso llevó un trabajo previo de armado importante, de Photoshop, de edición, buscar, mi pareja es de compañera, ella siempre estaba ayudándome, así que ella me buscó imágenes, ayudó, encontramos, ensamblamos el diseño, o sea, que tiene un trabajo previo, no es solo venir, pegar y mandarle maquinita, es como que hay de todo un poco, y eso por ahí la gente no es tangible, porque la gente viene, se sienta, uno pega, trabaja, y la gente se va a chocha con su trabajo, no sabe todo lo que uno hizo antes. Sí, sí, ellos piensan que es, venís y ponés la máquina a andar y ya está, pero un trabajo de edición, un trabajo de edición. En algunos casos sí, en otros, porque el cliente ya te trae lo que quiere, y si el trabajo está plano, no está deforme la anatomía, porque quizás te mandan un tatuaje ya hecho, si hay que modificarlo, se modifica, se hace todo el diseño nuevo, y si no, si se puede usar y la persona quiere eso, tal cual, tal cual, nosotros lo hacemos. No nos encaprichamos en esa de, no, queremos ser exclusivos y le vamos a poner este puntito acá, nada. Si hay cliente que le gustó eso, a eso vino, a llevarse lo que quiere llevarse. Bien, con respecto al tatuaje, si bien hace como menciona que la economía siempre varía aquí en la Argentina y hoy está complicado, preguntarte, más allá de eso, cómo es el mundo del tatuaje acá en Viedma, cómo está la comarca, cómo se instaló, cómo es quizás a los otros colegas, ¿no?, el trabajo. Hay mucha competencia, hay mucha competencia, no hay unión entre colegas, lamentablemente, si nos conocemos todos, sabemos quién es quién, quién trabaja cómo, lo que sí hay es que hay mucha diferencia de estilos, por ahí hay algunos que se centran en un estilo y hacen excelentemente bien eso, y no otras cosas, y así. Sí, entonces también está bueno porque hay variedad de artistas, la verdad que somos un montón. La verdad que hoy por hoy somos un montón, levantabas una piedra y un par de tatuadores, porque esto que hablábamos recién, se confunde un poco esto de, es fácil, imprimo un papel, le mando fruta y quedó. No siempre queda, hay veces que arrancás así y después pasan 10 años y estás tatuando resarpado, o hay veces que pasan 10 años y no hiciste nada en tu carrera, ¿entendés? Entonces, por ahí eso también está bueno entender que hay una evolución, hay que capacitarse, hay que hacer seminarios, hay que conocer de seguridad e higiene, algo fundamental en nuestra profesión, porque trabajamos con salud, ¿entendés? Somos heridas abiertas, una buena recomendación para después, un seguimiento del trabajo, cómo lo estás cuidando, qué estás haciendo, tratar de mantener eso porque, nada, es salud. Más allá de ser arte y un tatuaje, que en sus comienzos empezó como algo tan tumbero, tan así, en una juntada o algo así, hoy por hoy es una gran profesión, con mucha exigencia y con mucha ordenanza. Acá, por suerte, todavía no, no la hay, no hay como si como muy estricto, algo armado, pero salís de acá y toda la provincia tiene cosas apologadas, situaciones que hay que respetar, hoy por hoy acá está bastante tranquilo todavía, Sí, sí, le falta quizás ese control estricto para que no cualquiera se anime a hacer un copyright. Exacto, en una época, Julio Castro, que es el pionero en el tatuaje, la jaula, todo el mundo lo conoce, sabemos de quién estamos hablando, él era el único estudio habilitado, el único estudio capacitado para, que podía decir, soy el único estudio habilitado, digamos, cómo legalmente se debería hacer, está bien, está bueno, pero bueno, los tiempos fueron cambiando, la gente fue evolucionando, todo fue evolucionando y hoy por hoy hay muchas otras cosas que tener en cuenta a la hora de habilitar un espacio o poner un espacio de tatuaje que tiene que ser no solo para uno, sino también para la persona que viene, encontrarse en un ambiente ameno, limpio, ordenado, sin mucha cosa rara, un lugar de salud. Si bien, más allá de toda esta normativa, que es más que importante, quizás lo que viene a la pregunta ahora, pero pensando en eso, pensando en la cantidad de tatuadores que hay, y en cómo está hoy esta falta de comunicación que quizás decís, que hay entre tatuadores y demás, hacen a que no se vea tanto eso, que quizás es muy común en otros lados, como una convención, o sea, una convención de tatuajes. Está el proyecto, tenemos el proyecto armado ya, está en tratativa, viste que eso es todo muy político, muy municipal, hay que hablar con mucha gente, hay que tocar puertas, el proyecto está ya hace un buen tiempo, estamos armando el equipo de trabajo porque se necesita gente, se necesita un espacio, se necesita dinero, pero la idea es esa, si bien somos muchos, la idea, desde nuestra parte, hoy nosotros nos llamamos de otra manera, nos llamamos Estudio 23, yo ya soy Tatumir, el artista de Estudio 23, porque también está Dorcas, que es mi pareja que hace los piercings, está Andrés con la barbería, queremos sumar otra profesión más al espacio, quizás alguna estética o algo para chicas, quizás como para ir complementando todo el circo, pero bueno, nosotros somos Estudio 23, Estudio 23 es quien va, quien tiene el proyecto para, en un futuro, hacer esta convención que uniría esto justamente que estamos hablando, un poco más de hermandad entre la profesión, porque no nos cuesta nada entre todos aprender más, todos podemos aprender del otro y ir armando algo copado, inclusive hasta se podría hacer, qué sé yo, una especie de grupo que nos organice, digamos, como así hay un precio, y ir poniendo las cosas en un orden, como un gremio, diría yo, no llamarle gremio, porque no vamos a hacer nada raro, pero la idea sería organizarnos, ya un poco más para que no haya, haya un nivel, digamos, bueno, vamos a mantenernos en un nivel, y llegar a ser como una provincia, como Río Negro, como Viedma, capital de Río Negro, ser prestigiosos, a la hora de decir, che, vamos a tatuarnos con los locos de Viedma, que tienen un buen nivel, en general todos, porque todos tienen un buen nivel. Sí, sí, cada cual en su estilo hace como se defiende y como lo ejecuta, pero siempre con esa certeza de que lo está haciendo bien, con profesionalismo, y llevando al cliente lo que él quiere. Exacto. Con respecto, también hablando del tatuaje, ¿no? Hoy el tema de costos, como bien decías, la referencia de la moneda es, va y viene, no hay un día que digas, che, hoy te puedo cobrar esto, porque ya mañana, o sea, estás cobrando barato o caro. Quizá, o caro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas en el día a día, quizá? A nosotros nos complicó un poco, porque en realidad durante mucho tiempo mantuvimos el precio. Nos fuimos subiendo a la par de las cosas y de repente nos encontramos que no podíamos reponer los insumos, ¿entendés? Si de repente cobrábamos 4 mil pesos un tatuaje y la caja de agujas, que si bien trae 50 agujas, la caja se había ido a 12 mil pesos, o sea, tres veces no había forma de recuperar los insumos. Entonces, yo hoy tengo un mínimo de 15 mil pesos, por ejemplo, pero siempre tengo promos. Yo con 15 mil pesos hago 2 mil y 3 y hay algún peque más que se pueda agregar. Tengo buena onda siempre con el respeto a que tu plata vale y yo tengo desperdicio de material. ¿Por qué no? Este plus de te voy a hacer uno más, ¿no? Cobrarte solo un tatuaje, 15 lucas, si yo sé que te puedo regalar uno más, ¿entendés? Siempre y cuando esté dentro de las cosas sencillas, rápidas, que se puedan hacer en un toque, ¿cierto? Sí, es que te vamos a dar dos mangas, pero así... Exacto. Lo mismo con las promociones de manga, y eso también hago muchas promos porque en realidad sé que cuesta juntar la plata y está bueno decirle a la persona, mirá, hoy, toda esta semana tenés 30% de descuento. 30% de descuento es un montón. Yo hoy actualmente tengo la sesión en 38 mil pesos. El 30% de descuento te quedan 26,600. Te estás ahorrando 12 lucas. Claro. Y es plata. Es plata. Y vos decís, ah, 38, 26, me la hago por 26, ¿entendés? Sí, sí, me la hago. Son una sesión de tres horitas. Eso que vieron ustedes, yo estoy desde la una y media con el loco, llegaron ustedes creo que tipo 5, y yo estaba ahí con el chaval. Ya medio moribundo, pero estábamos ahí, ¿entendés? Él aguantando y yo tratando de avanzar todo lo posible para que no hacer uso y abuso de estas tres horas y hay que avanzar todo lo posible. No es en este, hoy de una sesión, terminamos, nos vemos la próxima. No, no. Tratar de ese tiempo, trabajar todo lo posible, que el cliente aguante, todo lo posible que uno aguante también, porque uno también se cansa. Obviamente somos el famoso camarón, ¿viste? Que estamos así un rato largo y cuando querés acordar la espalda te pasa factura. Pero bueno, yo trabajo casi todo el día. Estoy desde la mañana hasta la noche. Por lo general son más o menos 12 horas que estamos acá adentro, pero le metemos. Trabajamos bastante. Tratamos de estar, de llenar la agenda, porque bueno, hay que trabajar. No tenemos un sueldo a fin de mes, así que este es el día a día. Bien, ¿cómo ves hoy en día este amplio aspecto que te da las redes, no? Es algo que quizá te da más laburo porque ven tu trabajo mucho más rápido que antes y también es quizá más fácil criticar o tanto para bien como para mal, ¿no? Yo me crié, o sea, me crié no, yo me formé, mi profesión fue con las redes. O sea, yo todo mi mundo empezó con una página de Facebook, después surgió Instagram, en el medio el furor de Instagram y hoy yo soy Instagram. Si te tengo que ser sincero, yo hoy no publico prácticamente nada. Gracias a Dios, tengo una muy buena reputación, hemos hecho un buen camino hasta hoy y bueno, hemos avanzado bien que hoy no tengo la necesidad de sí o sí estar 24 horas publicando cosas. Sí, tenemos un montón de publicaciones constantes de vivos que hacemos, de reels que subimos, de memes que compartimos, porque a la gente le gusta eso. Claro. Tipo, encontrar en el chiste la oportunidad para decir hoy me voy a hacer un tatuaje, porque tienes razón, me cagué de rita, ¿entendés? Y por ahí enganchás por ese lado. Pero bueno, estoy un poco vago con las publicaciones, yo creo que hace más o menos un año y medio que no hago publicaciones así de poner mis trabajos constantes. Hay mucha gente que dice, che, ¿por qué no subís mi trabajo? ¿No te gustó? No, no es que no me gustó, es que quizá no... por ahí suena mal, no me ayuda a vender tanto como otro trabajo que si lo publico, pum, pum, me bombardean con mensajes, ¿entendés? Sí trabajo mucho, sí publico muchos minis que yo le digo que es el minión de la panadería, ¿viste? Es como el pan que no tiene que faltar, porque el mini es baratito, sale rápido y sale todo el tiempo. La sesión hay que venderla, ¿viste? La persona se la quiere hacer, la piensa un poco, después te dice, bueno, sí, subió el precio, bueno, para que la junto, y así, es como un tiraje flojo, entonces por eso el 30% está bueno, ayuda, te termina de convencer, de decir, bueno, este es mi momento, ¿entendés? No, aparte, de última tenés el material, vamos a decirte, che, mirá, hice esto, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto, y siempre nos encanta que vengan, o sea, mucho se maneja por las redes, pero nos encanta que si la persona tiene un proyecto o algo que se quiera hacer, venga y lo cuente, ¿entendés? Me lo cuente, porque este feedback de poder hablar, de poder explicarle a la persona, mirá, sí, no, este color, este tamaño, este lugar, aconsejar a la persona también, porque por ahí el que no es usuario del tatuaje, encuentra un diseño y dice, quiero esto, lo quiero acá, y una persona que no le importa cómo te va a quedar, te dice, pum, tap, nos vimos, ach, pling, ¿entendés? No es así. Esa persona se lleva algo feo, en un lugar que no iba, está bueno hablar con la persona y explicarle, mirá, esto me parece que no, esta zona, quizá que me pasa mucho con chicas, por ahí, tatuarse en zonas, poner el pecho, que es muy visible, por ahí después me arrepiento, uy, ¿ahora qué hago? Tengo un evento, me lo tengo que maquillar, ¿entendés? Esas cosas, no cuesta nada decirle, che, mirá, el día de mañana te vas a poner un vestido delicado, va a estar acá la frase clavada, ¿estás de acuerdo? Se lo dijiste, se lo dijiste, si te dice, sí, la quiero igual, bueno, ya se lo dijiste, vos cumpliste como profesional de explicarle que puede, que en un futuro, se arrepienta del lugar, ¿entendés? Tipo, hay cosas que hay que charlarlas, yo trato de ir por ese lado, porque creo que a la gente le gusta encontrarse con eso también, a veces te piden cosas feas y yo se las imprimo a propósito y se las muestro y le digo, ¿te gusta? Como para que esa persona vea que eso realmente no está bueno y hemos llegado a modificar, no, lo que pasa, mirá, lo voy a poner de ejemplo, pero una vez pasó con una chica me pido una pluma y una frase, lo que me mostró era la frase terminaba con la pluma, entonces yo se la imprimí y se la mostré, le digo, ¿te gusta? Me dice la chica, no sé, ¿tienen que ir juntas? No, me dice, entonces ¿por qué la separamos? La pluma, etcétera, en otro lado, la frase, etcétera, en otro lado, divino, una frase hermosa y una plumita delicada en otra parte del cuerpo, quedó espectacular, quedó chocha, ella quería esas dos cosas, no tenían que estar juntas, ¿entendés? Sí, quizá uno se va, pasa en el usuario que quizá consume hacerse un tatuaje, luego busca, encuentra, ese, sí. Y te enamoraste de ese, pero en realidad ese tiene ahí esa vuelta de tuerca que se la puedes dar, ¿entendés? No es necesario tirársela, así, listo, tipo impresora, ni, ni, ni. Sí, eso va en el profesional, ¿no? Yo creo que va en esa parte, sí. Porque, como decís vos, importa quizá más cobrar el trabajo y es cheta, sí, ahí está, listo. Claro. Y también esto de, bueno, de tener un mínimo y un máximo, ¿no? Porque por ahí a veces se abusa también de esto de, no, yo cobro 38 lucas, así sea una palabra, así sea, una sesión. Y es tu, no, pero ahí ya lo estás cagando, ¿entendés? Me parece que lo estás, estás robando el dinero sin decírselo, ¿entendés? Solo por una trayectoria, me parece que no tiene sentido. O sea, la plata, a todos nos cuesta juntarla, si bien esto es un lujo, no es pan, pero a la gente le gusta tatuarse, ¿por qué no hacerle un precio, un gesto, una atención? Claro, aparte, por lo general, el que se tatúa siempre vuelve. Siempre vuelve. Yo siempre digo, el que viene por primera vez, le digo, este es un camino de ida, ¿eh? Vas a volver, ya sabés cuál es el siguiente, sí, ya tengo pensado. Siempre vienen pensando el próximo. Eso es lo bueno, porque uno trata de, en ese momento del tatuaje, crear el ambiente para el próximo, ¿entendés? Es tipo, ¿sabés que ya estás charlando, ya le estás dando una atención copada y esa persona quiere volver por tu atención también? Ok, ¿qué pensás? Mucha gente te dice, te tatuaste tal cosa, ¿qué significado tiene? ¿Tiene tener un significado o te puede gustar y nada más? Para mí, no tiene que tener significado. Te puede gustar y nada más. Pero mucha gente se hace tatuaje con significado. De hecho, busca el significado del tatuaje que en realidad solo le gustó. Se encontró este y él quiere saber qué significa si me hago eso, ¿entendés? Porque, por ejemplo, en Brasil pasó, volviendo a Brasil, que allá, por ejemplo, no te puedes tatuar payasos. Porque si te tatuás un payaso es como un insulto a la policía. Cosas raras que tienen en distintas ciudades, como acá los puntitos con el que también, supuestamente, debería ser un tatuaje de tumbero. ¿Qué sé yo? Bueno, para mí no. Para mí no tiene ningún sentido, ni es un insulto para nadie. Es un tatuaje que vos querés tener. Este tatuaje, por ejemplo, tiene un significado turbio porque en realidad las lágrimas son que tenés un muerto. Aparentemente, que vos lo mataste, en realidad. Bueno, también significa que perdiste un ser querido. Así que, en mi caso, es ese. Pero bueno, si vos buscás lágrima, tatuaje lágrima, significa esa otra historia que te conté primero. Entonces, bueno, por ahí, para mí no lo tienen. Para mí es algo muy personal, algo que te querés hacer, en el momento que te gustó, lo decidiste llevar con vos el resto de tu vida y no significa nada. Es más un perjuicio para la sociedad. Exacto. Para ser, para estar la que te pregunta, Che, ¿qué significa ser que te tatuaste? Mirá, hay un chiste que dice, mis tatuajes fueron más planeados que sus hijos, señora. Así que imagínense, imagínense que quizá uno a veces piensa un tatuaje muchísimo. Yo pone, no estoy más tatuado porque hay cosas que no las decido. Claro. O sea, me quiero tatuar el cuello pero quiero que me lo haga un artista específico, de una manera específica, no quiero que me lo haga cualquiera. Entonces, ¿por qué tenés pocos tatuajes? No, estoy muy tatuado. Donde yo llego estoy todo tatuado y hay partes en las que no me puedo tatuar solo. Entonces, tanto de que me lo haga otra. Este me lo hice solo, por ejemplo, porque le pedí a mi pareja que también tatúa que me lo haga, por ahí no se animó y entonces me lo terminé haciendo, igual que este y listo, esos dos. Eso lo hice solo. Pero bueno, hay muchos más que tengo en el resto del cuerpo hechos por mí. A mí me encanta. Empezamos a la charla así y para mí tatuarme yo fue magia. Después de ahí en adelante surgió la profesión, digamos. ¿Y si tuvieses que definir la profesión en tres palabras? En tres palabras, no, en una sola, pasión. Y si fueran tres, cable a tierra. Sí, para mí sí. Yo acá puede caerse el mundo afuera que soy feliz con lo que hago. Entonces, se pasa la hora, se pasa la vida, ¿entendés? Pasaron diez años. Para mí fue ayer que empecé a tatuar, imagínate, es tremendo. ¿Y si tuvieses que definir esta voz en tres palabras como tatuador? Aprendiz. En una sola. Es una profesión que está siempre aprendiendo a sociabilizar, a trabajar, a crear, siempre estás aprendiendo algo nuevo. Yo creo que ponerse acá arriba y decir ya no puedo avanzar más te limita. Para mí aprender es constante. Si ya vos sabés que todo lo que hagas lo podés mejorar un poco más. Así que es aprender, 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 siempre se puede hacer algo más copado. Agradecerte primero que nada y que sigas tatuando que es lo que te pasara. Nico, el agradecimiento es mío, la verdad que esto a mí me enorgullece un montón. Trabajamos para esto, para crecer, así que bueno, la verdad que muchísimas gracias. Ser parte de una nueva historia de vida, así que bueno, éxitos con el programa y cuando quieran bienvenidos a tatuarse, los esperamos. Ya no vamos a estar dando una vuelta, como verás, ni el cámara ni yo, estamos faltos de lo todo. Así que bueno, acá van a ser bienvenidos, todos siempre bienvenidos y bueno, nada, a conocer el espacio, bienvenidos cuando quieran. Gracias. Gracias, eh.